En este video, este es el segundo video, vamos a ver ahora, vamos a comenzar el proyecto y vamos a hacer unas pocas clases de animación, ya vimos para qué sirven las ventanas, ahora vamos a verlas en acción. ¿Cómo importamos videos, fotos, imágenes y audios? Esto es muy sencillo, nosotros vamos a la ventana de proyecto y acá mismo dice Importe medios para empezar, bien, hay tres formas en las que podemos importar videos y recursos a nuestro proyecto. La primera, clic derecho en la parte vacía de la ventana de proyectos, clic derecho, importar. Ahora, como nosotros hemos dicho que tenemos que estar ordenados, ¿ok? Vamos a nuestra carpeta, en este caso mi carpeta está en escritorio, clases de edición de videos, recursos y voy a importar, mira acá tengo las canciones y la imagen, en este caso vamos a ver, vamos para el ejemplo, voy a importar la canción primero, pongo abrir y se importa, ya tengo la canción. El segundo método es haciendo doble clic en un espacio vacío del área de trabajo, doble clic y ahí importas otra foto, ¿ok? Esta es una segunda forma en la que puedes importar. La tercera es la más fácil, ¿no? Dependiendo de lo que estés haciendo ahí, pues, ¿no? La tercera es abriendo tu carpeta donde están tus archivos y ahí importas, ¿no? En este caso voy a presionar control y voy a seleccionar varios a la vez. Quiero importar a este, este, este y este. ¿Ok? Y también a Zelda, ¿por qué no? Y una vez seleccionados, los arrastro. ¿Ok? Muy bien, ahora ya tengo todos mis recursos en mi proyecto. Ahora, esta ventana de proyecto tiene varias cosas para que se arregle a ti, para que tú puedas trabajar más fluido. Bueno, yo siempre lo trabajo en esta vista, ¿no? Pero a ustedes de repente les sale diferente. Eso es porque tiene, o este, está activado en los botones de acá abajo. Estos tres botones son botones de vista, ¿ok? En este caso, el mío está en ver lista, pero si yo le pongo vista icono, se ven más grandes. ¿Ok? Y tú puedes hacer estos iconos más grandes o más pequeños con esta barra de acá. Ajustar el tamaño de los iconos y las miniaturas. Lo pongo, lo arrastro hacia la derecha, se agrandan. Lo arrastro hacia la izquierda, se achiquen. Yo en lo particular no soy muy fan de esta vista porque cuando ustedes trabajan videos más complejos, van a ver que ya no van a tener espacio y va a ser bien difícil encontrarlos. A mí me gusta ver lista, ¿ok? Y como dije en el video pasado, alguno de ustedes de repente tiene así su ventana. Cuando le hacen clic, no pueden ver o previsualizar. Si ustedes hacen doble clic en un recurso, ¿ok? Se abre en la ventana de origen. Estos son los recursos así sin editar, tal cual los has exportado. ¿Ok? Hago doble clic acá y sale Orbosa. Acá está Zelda. Acá está Mifa. También es importante que ustedes puedan nombrar sus archivos. ¿No? En este caso, por ejemplo, si está así, ¿qué es esto? No sé qué cosa es. Tengo que darle doble clic para ver qué cosa es. Pero si yo pongo acá, por ejemplo, Mifa, Revali, Orbosa, Zelda, Link, yo ya sé qué es. ¿No? Por eso es importante. ¿Ya? En este caso no los he nombrado, pero deberían poder nombrar sus videos para que puedan arreglarlo mejor. ¿No? Puedan tener un mejor control de sus recursos. Ah, bien. Entonces, tenemos acá esto. Les decía, miren, si ponen ustedes acá vista en formato libre, sale así. ¿No? Ya no sale ordenadito como en vista icono. Si no sale, sale como una lista. Así que, como les digo, pueden acá modificarlo también, pero esto no me gusta. Así que, yo digo, vaya lista. Y si no quieren estar dando doble clic a cada archivo para saber qué cosa es, activan la ventana de previsualización que está en estas tres rayitas al costado del título del proyecto. Hacen clic y ponen miniaturas. No, perdón. Áreas de previsualización. Miniaturas es también para poder ver acá chiquitito. ¿No? Pero también pueden poner áreas de previsualización y desear una pantallita. Cuando ustedes hacen clic, ahí sale. Si yo tuviera un video... Bueno, por ejemplo, miren esta canción de acá. ¿No? Y yo le pongo play. Puedo escuchar y ver el video chiquitito. No tengo que estar haciendo doble clic, ¿no? Sorry, yo también me asusté. Bien. Tenemos nuestros recursos, ¿verdad? Ahora queremos iniciar una línea de tiempo. La línea de tiempo es donde vamos a trabajar. Vemos... Si ustedes tienen... Si ustedes, por ejemplo, tenemos que trabajar con los iconos de acá abajo. Si ustedes no lo pueden ver, ¿ok? De repente su ventana está así. Ustedes ya me han visto. Pueden modificar el tamaño de sus ventanas. Tienen que hacerle clic, ¿no? Y ir justo al borde. Cuando se selecciona la ventana con el borde azul, tienen que ir al borde, hacer clic izquierdo y arrastrar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y pueden modificar para que se arregle a su pantalla. Porque no todas las pantallas son iguales tampoco. Tienen que... Al menos yo lo pongo hacia la derecha hasta que pueda ver el tachito de basura. Que ahorita está, este... Desactivado. Porque no es seleccionada nada. Pero si yo activo, presiono el tachito de basura y mi... Y mi... Y mi foto se elimina. ¿No? Si yo me equivoqué y no quise exportar un video, le pongo el tachito de basura y se borra. Control-Z. Si elimine algo... Algo por error, hago clic. Hago Control-Z y regresa. También puedo eliminar archivos presionando la tecla suprimir. Suprimir y se va. Control-Z y regresa. Bien. Como les dije que es importante ser ordenados, en este caso también pueden crear carpetas. Nueva bandeja. ¿No? Y acá pongo, por ejemplo, fotos. Selecciono los videos y los pongo adentro. Y ya. Se ordenan, ¿no? Tengan cuidado que no se pierdan las cosas, pero... Sí les va a ayudar. Por ejemplo, acá pongo este nuevo elemento. Música. Música. Y ahí pongo mi música. Ya sé que está en la de música. Ahora pongo acá... Background. O sea, o fondo. Este fondo. ¿No? Que yo quiero esta imagen que está en mi fondo. Lo pongo ahí. Y ya está. Todo ordenado. Ya no tengo tantos archivos. Los puedo desplegar. Y ya sé dónde está cada cosa. Bien. Vamos a empezar el proyecto entonces. Ven acá que hay una hoja. ¿No? Que está doblada. Con una puntita doblada. Ese es el botón nuevo elemento. Le hacemos clic. Y sale secuencia. Y otro montón de opciones. En este caso yo quiero secuencia. Bien. Vamos a usar secuencia. ¿No? Y hemos hablado nosotros en la clase acerca de... De los formatos de video. Y los cuadros por segundo. Normalmente Premiere ya te da este... La resolución automática. ¿No? En HD. Si tú quieres comprobar. Yo pongo ABC HD. ¿Ok? Que es un formato. Y me sale así. 100, 10, 80 I. 10, 80 P. 7, 20 P. Nosotros tenemos que trabajar en P. Progresivo. La I significa interlineado. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero nosotros trabajamos en progresivo. ¿Ok? En 180 P. Desplegamos. Y nosotros queremos grabar un video de 30 cuadros por segundo. Así que buscamos el número 30. ¿Ok? Bien. Así es como vamos a hacer nuestro video. Nosotros ponemos nombre de secuencia. Le ponemos en este caso. Este... Mi primer slide de fotos. ¿Perfecto? Aceptar. Y se crea una línea de tiempo. Ustedes pueden ver aquí que el tiempo está aquí al costado. ¿No? Esta barra azul les indica exactamente en qué parte, en qué tiempo de la línea de tiempo están. ¿Ok? Y este... Y cada una de estas rayas que ven acá. Ven aquí. B1, B2, B3, A1, A2, A3. Cada una de estas rayitas de acá se llaman canales. ¿Ok? Canal de video 1, canal de video 2, canal de video 3. ¿No? Los pueden seleccionar. Canal de audio 1, canal de audio 2, canal de audio 3. Bien. Vamos a comenzar primero arrastrando elementos dentro de nuestra línea de tiempo. En este caso yo quiero la música primero. Pongo la música, la arrastro. Y ya está. Ahí está nuestra línea de tiempo. Con la canción. No sé si pueden escucharla. No sé si está tan alta como mi voz. ¿Ok? Pero está muy alta, ¿verdad? Ustedes ven aquí, ¿les acuerdan que les dije? Este es como un volumen. Este... Mide el volumen de tu audio. Si ustedes... Aquí ven que está bajito. ¿No? Tiene un audio modeado. Pero cuando ya vamos aquí... ¿Ven que llegó al rojo? Está... Eso es lo que se le conoce como picar. ¿No? O sobre... Está sobre expuesto. Así que es muy alto el volumen. Pueden ver acá esto... Esta... Esta mancha blanca. O esta mancha más clarita. Se le llama espectro de audio. ¿Ok? Si ustedes ven que el espectro de audio. Está cubriendo toda la imagen. Todo el cuadro. Es porque está con demasiado volumen. ¿Ok? Aquí está bien, ¿no? Pero acá ya está demasiado volumen. Esto se va a escuchar así. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chicos? Bla, 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 bla. Ya no es música. Ya no es audio. Es ruido. Para poder controlar esto mejor. Podemos hacer clic derecho. Ganancia de audio. Y esta es la ganancia de audio. Esto es este... Algo así como el volumen. Yo siempre... En cualquier audio que trabaje. Antes de editar mi video. Yo le pongo menos 7. Y baja. ¿Ven? Aquí ya no puedo hacer mucho. Porque así es como yo descargué el audio. No es un audio de mucha calidad. Pero ven que está plano. Porque aquí ya estaba picando. Eso, pero al menos ya... Cuando lo ponemos al costado ya no pica. ¿Ok? Le hemos bajado la secuencia. Este... La ganancia de audio. Eh... Esta... Este... Este audio, como les digo, es muy... El volumen es muy alto. Pueden hacer eso. O... ¿Ven esta raya del medio? ¿Ok? Hay una raya en el medio... En el medio del audio. Este también es un volumen. Pueden bajar el volumen. ¿No? Este... Y se escucha muy bajito. O subir el volumen. ¿Ok? Hay muchas formas en las que pueden jugar con eso. Pones control Z, control Z y regresamos a la misma opción. Eh... Si ustedes seleccionan el audio. Pueden comenzar a editarlo en controles de efectos. Ese controles de efectos está acá arriba. Al costado de origen. Clic. Y ahí también vemos, por ejemplo, volumen. Herramienta volumen. Y herramienta... Este... Derivar. ¿No? No toquen derivar. No vamos a usarlo mucho. A nosotros nos importa volumen. Cuando yo trabajo audios. Yo le puedo bajar aquí también el volumen. O sea, si ya le bajé la ganancia. Y veo que todavía está... Está alto. Le bajo volumen a menos 7. Por ejemplo. Otra vez. ¿No? Ahí ya está más tolerable. Algo importante que tienen que recordar. Es que cuando yo exporte mi video final. Mi... Mi audio. Este... El video va a estar... Va a exportarse con un volumen un poquito más alto. Por alguna razón. ¿Ok? Así que siempre tienen que bajarle el audio lo máximo que puedan. Normalmente. Se recomienda que el audio llegue a menos 12. ¿Ok? Bien. 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 Hemos puesto el audio. Vemos que comienza así lentito. Así que vamos a comenzar a trabajar. Yo quiero ahora poner el fondo. Arrastro el fondo al primer canal de video. ¿Ok? Y digo... Ahí está. ¿Ok? Ok. Ok. Profe. Hay algo raro en mi video. Porque cuando yo le hago doble clic. Puedo ver el volcán. Pero cuando yo lo pongo en mi línea de tiempo. No veo el volcán. ¿Por qué, profe? Bueno. Esta imagen es muy grande. ¿Ok? Creo que es 4K. Y esta pantallita de acá. Como les digo. Es el resultado final de nuestro video. Esta pantallita de acá. Es este... Es 1080. ¿No? Es 1920 píxeles por 1080 píxeles. Es HD. Y esta pantalla de acá. Creo que es 4K. O incluso más grande. Así que. Por ejemplo. Este. Está muy grande. Si ustedes. Tienen un video. Que es en 4K. O si tienen una imagen que es muy grande. Y quieren volverlo al tamaño exacto. De su formato en HD. Pueden hacer clic derecho. Ajustar al tamaño de fotograma. Y pum. Se pone el mismo tamaño. Exactamente el mismo tamaño. De su línea de tiempo. De que están trabajando. Del formato que están trabajando. ¿Ok? Bien. Pero, profe. Está bien. Quiero... ¿Cómo es que le puedo cambiar yo el tamaño? Bien. Miren. Para poder controlar los efectos de un video. Siempre tienen que seleccionarlo. Ir arriba. A controles de efecto. Profe. No veo controles de efecto. Les dije en la clase pasada. Que aquí hay dos flechas. ¿Ok? Aquí si ustedes la abren. Se abren todas las pestañas que están en esta ventanita. En este caso. Yo quiero controles de efectos. Ahí está controles de efectos. A veces ustedes tienen un audio. Un archivo. Que tiene el título muy grande. ¿No? Por ejemplo. Que está así. Y no ven controles de efectos. Siempre está oculto en esta ventana. Así que tienen que hacer clic aquí. Controles de efectos. Si aún así no lo ven. No ven la pestaña controles de efecto. Van a ventana. Y acá dice controles de efecto. Es Mayus 5. Es su shortcut. ¿Ok? Le hacen clic. En mi caso está activado. Si está activado. Es porque entonces estaba oculto. Así que tengo que buscarlo. Bien. Hacemos clic en control de efecto. Y vemos que no hay nada. ¿Por qué? Es porque no hemos seleccionado bien. Nuestra pestaña. Nuestro video. Así que tenemos que hacer clic aquí. Ir a la pestaña control de efecto. Y ya vemos que aparecieron un montón de valores. Vamos a explicar qué significan estos valores. ¿Ok? Para ir terminando este video. Vamos a explicar que tenemos que movimiento y opacidad. ¿Qué es movimiento y opacidad? Primero. Movimiento controla el lugar donde está tu video en tu proyecto. ¿Ok? El lugar. Me refiero a la altura, al tamaño, a la rotación, etc. Vemos primero que tenemos posición. ¿Ok? La posición del video. El primer valor. En este caso 960. Ustedes pueden tener un número completamente diferente. En este caso. El primer valor siempre es izquierda a derecha. ¿Ok? Si yo selecciono el número. Mi cursor desaparece. Y arrastro mi mouse. Lo arrastro hacia la derecha. El video se mueve a la derecha. Si lo arrastro a la izquierda. El video se mueve a la izquierda. ¿Ok? Si yo. El segundo valor. Es arriba y abajo. Lo mismo. Hago clic. Hago clic. A la derecha. Va para abajo. A la izquierda. Va para arriba. Uy profe. Pero lo moví de casualidad. Yo quiero que vuelva a la normalidad. Quiero que vuelva a donde estaba el comienzo. Muy fácil. Ven aquí. Este icono. Se llama restablecer parámetro. ¿Ok? Que es una flechita. Mirando para atrás. Si hacen clic. Vuelve a sus valores de inicio. ¿Ok? Bien. Entonces ahí controlamos. La altura. Y si está a la izquierda o a la derecha. Restablece el parámetro. La siguiente. Es escala. Escala. Es el tamaño. En este caso dice 50%. Porque recuerden que le hicimos ajustar el tamaño. Así que se ajustó a la mitad. El 50%. Si. Lo mismo. Si yo hago clic. Y lo jalo a la derecha. Se agranda la imagen. Y a la izquierda. Se achica la imagen. ¿Ok? Entonces. Profe. Yo achiqué la imagen. Lo puse. Arriba. Y a la derecha. Y quiero que vuelva a la normalidad. Pero no quiero estar haciendo clic. 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 Clic a todo. No sé qué cambiarle. Si ustedes van a movimiento arriba. También ven que tiene un botón de restablecer efecto. Si le hacen clic. Todo. Absolutamente. Todo lo que está abajo de esa flecha. Vuelve a la normalidad. ¿Ok? Tenemos también el botón rotación. Que funciona igual. Izquierda. Derecha. En este caso acá es 50. Ustedes pueden cambiarlo. Tecleando. Poniendo en su teclado. Este. Un valor. Determinado. ¿No? 15. 25. 35. ¿No? Si no quieren estar. Testiando con el mouse. Arrastrando. Pero yo. Yo prefiero hacerlo así. Y volverlo a su normalidad. Su formato original. De esta a 50. Ya para que podamos verlo. En este caso rotación. Funciona igual. Haces clic a la derecha. A la izquierda. Y gira la imagen. ¿Ok? Aquí ya podemos empezar a hacer más efectos. Más adelante. Esto es lo que es importante que lo sepan. Ahora tenemos punto de anclaje. Que es prácticamente lo mismo que posición. ¿Ok? No vamos a utilizar mucho filtro de antiparpadeo. No vamos a utilizar mucho eso porque esto es para más que nada videos. ¿Ya? Este. Estamos haciendo ahorita fotos. ¿No? Pero estos son los tres que más van a usar. ¿Ok? Así que no se preocupen por esto. De acá los vamos a ver más adelante. Ahora. Opacidad. ¿Qué es opacidad? Opacidad también es un sinónimo de transparencia. ¿Ok? Así que. Opacidad. La arrastramos hacia la izquierda y se vuelve. En este caso se vuelve negro. Porque no hay nada abajo. ¿Ok? Pero por ejemplo. Miren. Voy a poner a Orgosa aquí. ¿Ok? Orgosa está ahí. Si yo agrego opacidad a ella. ¿No? Tengo que primero siempre ver que esto no esté azul. Este desactivado. ¿Está? Si yo le doy opacidad. Ella se vuelve como un fantasma. Transparente durante todo el video. ¿Ok? Dice. Este. A veces hay. A veces en los videos. Este. Hay esta raya de acá. Dice. Profe. No veo mi video. Pero está aquí. Es porque sin querer le bajaste la opacidad. Eh. Este. Con esta raya. Blanca. ¿Ok? Esta raya blanca controla la opacidad de tu video también. Así que tengan cuidado con eso. Pueden controlarlo mejor con números. Siempre es bueno controlarlo con números. Desde acá arriba. ¿No? Y este. Y lo pueden bajar y subir. Perfecto. Entonces ya tenemos ahí eso. Bien. Vamos a ver. Este es un video. Ya está quedando un poquito larguito. Pero. Voy a hacer toda la clase ahora. Para que ustedes puedan. Tenerlo todo. En un. En un solo video. ¿Ok chicos? Es más fácil para mí. Y también para ustedes. Bien. Vamos a agregar entonces el fondo. Que dijimos. ¿Ok? Profe. Pero. Está muy chiquito. O sea. Este. Si ustedes ven. Ustedes pueden ver acá. Esta. Esta barra de acá arriba. Es la barra de tareas. Esto les va a decir. Cuánto tiempo. Está. Este. Tiene su video. Ustedes no lo tienen activado. Siempre está. En los tres puntos. Barra del área de trabajo. ¿No? La barra del área de trabajo. Es esta de acá. No. Barra de tareas. Barra de área de trabajo. Dependiendo en que idioma lo tienen. O en. O donde. O donde están trabajando. En este caso. Se llama. Barra del área de trabajo. ¿Ok? Eh. Pueden achicarlo. Si van a trabajar solo este. 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 Este de aquí. Este tiempo de acá. O si quieren que cubra todo el proyecto. ¿No? Eh. ¿Cómo saben cuánto tiempo? Tiene. Por ejemplo esta canción. ¿Cuánto tiempo está durando? Este. Es todo el proyecto que tengo. En la barra de previsualización. ¿No? En la barra de acá. Este panel. Acá tienen el tiempo final. Cuatro y cinco. Cuatro minutos cinco segundos. Aquí cuarenta y dos segundos. Es porque mi cursor. Están en cuarenta y cinco segundos. Acá está en un minuto. Acá están dos. ¿No? Profe. Yo quiero que este video dure exactamente cuarenta segundos. ¿Qué hago? Bien. Puedes poner aquí. Eh. Debajo del título. De tu. De tu línea de tiempo. Dice dos minutos treinta y nueve. Acá puedes poner. Mira. Los primeros ceros. Es horas. Estos de acá son minutos. Y estos de acá son segundos. Y estos son milisegundos. Yo. No quiero que. Un minuto. Así que es cero cero. Y acá pongo. Cero cuatro. Cero cero. Ahí son cuatro segundos. Acá me confundí. Pero acá yo quiero poner cuarenta. ¿Ok? Cuarenta segundos. Y se va el minuto cuarenta. Entonces. Eh. Veo que. Si este es el segundo cuarenta. Mi video es muy largo. ¿No? Mi. En este caso. Mi audio ya es muy largo. ¿Qué hago? Para reducir el tamaño de un video o audio. Puedo irme al final del video o audio. Y veo que mi cursor cambia. Si me yo pongo. Mira. Para acercar en la línea de tiempo. Esto lo que voy a hacer es. Alt. Ruedita del mouse. Me acerqué. Si yo me voy al final de mi video. Mi mouse se convierte en este. En este cursor rojo. ¿No? Si apunta para allá. Significa que lo quieres arrastrar. Si apunta para la izquierda. Significa que quieres reducir. Yo selecciono. Y reduzco mi video. Alt. Ruedita. Alejo. Alejo. La vista. Para poder ver mejor. Y lo arrastro hasta el cuarenta segundos. Listo. Ahora ya estoy seguro que mi audio dura cuarenta segundos. ¿No? Para hacer esto. Pongo alt. Mantengo presionado alt. Y con la ruedita del mouse. Lo chico. Pero también puedo acercar y alejar la línea de tiempo. Con estos puntos de esta. De la barra de acá. ¿Ya? Muy bien. Bien. Entonces. Dura ya cuarenta segundos. Mi barra de acá. Ya. Mi barra de acá también dura cuarenta segundos. ¿Ok? Pero ahora mi fondo. No dura. Dura. ¿Cuánto? Veo acá que dice. Tres segundos. Lo arrastro. Y ya está. Bien. Ya tengo mi fondo. ¿No? Pongo otra vez. A ajustar el programa. Y ya está. Ya. Bien. ¿Cómo hago? ¿Sabes qué? Esta imagen va de. Esta canción. Entra. De. De. De cero. Y va aumentando. Incrementando su potencia. Así que quiero darle un. Algo bien mítico. ¿No? Bien. Entonces. Voy a hacer que. Haga un. Lo que se llama un. Zoom in. Zoom out. Vamos a ver acá. Escala. Voy a jugar con la escala. Si quiero que. Acá. Quiero que el video termine. Con todo. Y dule. ¿No? Voy a jugar con lo que es. Este. Nodos. O puntos. Dependiendo con quien trabaje. Se llaman. Nodos. Puntos. Este. La. El programa. Le llama. Conmutar animación. Y es. Este reloj de acá. Para eso sirven. Si yo hago clic. Aquí. No. Espérate. Voy a ver acá. Si yo hago clic. Cuando. Cuando está blanco. Le hago clic. Se genera un punto. Acá a la derecha. ¿Ok? Lo ven aquí. Yo. Con este punto. Le estoy diciendo. Al programa. ¿Ya? Cuando mi. Cuando. Cuando el tiempo. Llegue a este punto. Quiero que mi imagen. Tenga este valor. Este tamaño. ¿Ok? Estos puntos. Sirven para todos los efectos. En este caso. Estamos trabajando. Escala. Cuando el cursor. Llegue a este punto. Yo quiero que tenga. 50 de tamaño. ¿Ok? Así que. Si quiero que mi video. Que al terminar mi video. Tenga este tamaño. Yo voy a arrastrar. Este punto. Para el final. Ahora. ¿Cómo quiero que comience? Le digo. Programa. Premiere. Crea un punto. Ven acá. Que se creó. Al costado del 50. Y al costado de restablecer el parámetro. Se creó. Un punto. Agregar o quitar fotograma clave. ¿No? El fotograma clave es el punto o el nodo. Le haces clic. Y se crea otro nodo. Con el mismo valor de acá. Con el mismo valor de acá. Si tú pones 50. Y lo agrandas. ¿Ok? Le estás diciendo. Ahora. Quiero que con este punto de acá. Este. Mi. Este. Que comience aquí. Y termine con 50. ¿No? En este caso. Yo le he puesto con 10. Con 100. ¿Ok? 100. Ok. Entonces. Este. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando yo reproduzco el video? Hago clic en espacio. Y se reproduce. Crea un efecto de que la cámara se está alejando. ¿No? Bien. Entonces yo quiero. Quiero que la animación sea más rápida. Yo acerco los puntos. Si los puntos están más cerca. La animación es más rápida. ¿Ya? Mira. Si lo pongo más cerca. Eso sí. ¿Ven que si yo. Tengo mi línea de tiempo acá. Y reproduzco. No pasa nada. No va a pasar nada. Hasta que. Hasta que lleguen los puntos. Porque. Como les dije. El programa dice. Ah. A partir de este punto de acá. Él quiere que comience a moverse. Y quiere que el movimiento se detenga. En el otro punto. Y se detiene. ¿Ok? Si yo alejo los puntos. El movimiento es más lento. Porque el programa se toma su tiempo. Para que. Para que. Este. Para llegar de un punto al otro. ¿Ok? Espero que hayan entendido esa parte. Pueden reproducirlo de nuevo. Si no entendieron. Este. Vamos a continuar. Ahora. Voy a acercar los puntos. Voy a acercar los puntos. Para. Para poder ver la animación más de cerca. Ahora. Vemos. Quiero. Si yo. Yo. Cuando hago animaciones. De repente. Utilizo un montón de puntos. Para poder transportarme. Entre punto y punto mejor. Existen estas flechitas de acá. ¿Ok? Incluso si ustedes seleccionan. No seleccionan. Pero pasan su cursor encima. Sale su título. Ir al fotograma clave anterior. Ir al fotograma clave siguiente. En este caso. Este es el siguiente. Este es el anterior. ¿Ok? Esto les va a servir mucho. Para encontrar. Este punto de animación. Que de repente. Se equivocaron. Por ejemplo. Este. Yo quiero hacer que. No quiero que. Quiero que comience. En este. Este cuadro. Pero. Yo creo que el link. Está muy abajo. Entonces voy a crear. Un fotograma clave. De. Posición. Le hago clic aquí. Y se crea un fotograma clave. Para comenzar. En este caso. Yo quiero que suba. Un poco. Y que esté más a la izquierda. Más centrado. ¿Ok? Profe. ¿Cómo hago para. Para saber si de verdad. Está centrado. Esto tienen que hacerlo. Un poco al ojo. Pero se pueden guiar. Si van a. A esta ventana. De previsualización. Ven que tienen. Varios botones. El último. Este cuadradito. Es márgenes seguros. Le hacen clic. Y se crea un margen. Ahí más o menos. Pueden calcular. Pueden calcular. Este. Donde. Donde puede empezar el link. ¿No? Profe. Yo no tengo esa imagen. Entonces. No tengo márgenes seguros. Ustedes pueden ir a. Editar. Editor de botones acá. Ven a márgenes. Seguros. ¿No? Ahí tiene un montón de botones. Pero pueden ir a márgenes seguros. Arrastrarlo. Y se crea. Y se queda ahí. ¿Ok? Bien. Continuamos. Entonces. Link va a comenzar aquí. Ya. Perfecto. Va a comenzar ahí. Entonces. Yeah. Está funcionando todo. Chévere. Profe. No. ¿Qué pasó? Oh no. Mi pantalla está negra. Es porque tienen que agregar otro. Otro. Para eso tienen que agregar otro fotograma clave. Al final. Y al mismo tiempo. Profe. ¿Cómo hago para que esté al mismo tiempo? Pues. Pues hacen clic a ir al fotograma clave siguiente. Ahí la línea de tiempo se va a volver. Se va a ir exactamente donde está el punto. El fotograma clave. Y acá le dicen. No. Mira. ¿Sabes qué? Este. Tienes que regresar a tu lugar original. ¿Cómo era? Tengo miedo de que no me salga bien. Ah ya. Ya sé. Voy a hacer clic en esto. Resalvecer parámetro. Bien. Ahí está. Exactamente ahí. No hay ningún lugar. No hay ningún lado negro. Porque tienen que tener cuidado de eso. A veces. No se dan cuenta. Y tienen esta barra negra acá. Y su video se ve feo. Así que regresa. Ya está. Entonces ya le hemos dicho ya. Tenemos dos puntos. El de escala. Y de posición. Hacemos clic ahí. Ahí está. Bien. Ese es el efecto que quiero. Pero. ¿Cómo hago que sea desde el principio? Yo selecciono. Los dos puntos. Y los llevo hacia el lado. La izquierda. Lo más que pueda. De ahí hacia la derecha. Lo más que pueda. Y ya está. Ya tengo la animación. Para todo el video. Miren. Tienen que tener cuidado. A veces ustedes. Pueden hacer esto. Ay no. Yo quiero que este video dure más. Ya. Chévere. Pero no se dan cuenta. O sea. Como no están seleccionados. No se dan cuenta. Que su fotograma clave. Está en otro lado. Así que. Este. Se va a quedar. Mira. El fotograma clave. Se queda ahí. Si ustedes alargan el video. El fotograma clave. No se mueve. Ok. Eso es bueno y malo a la vez. Porque. Este. Tienen que estar bien seguros. De lo. De lo que tienen. De. De dónde están. Y tienen que estar atentos. A todos esos detalles. Tienen que estar atentos. A todos esos detalles. Así que. Si por algún motivo. Yo alargo el video que tengo. Tengo que también estirar el fotograma clave. Hacia. Al final. O donde yo quiera tenerlo. Ok chicos. Contra Z. Contra Z. Contra Z. Contra Z. Contra Z. Contra Z. Ya. Listo. Bien. Ya agregué. Movimiento. Ok. Este video ya está haciéndose un poquito largo. Así que vamos a acelerar las cosas. ¿Cómo hago profe? Entonces. Va a parecer así de la nada. Ustedes pueden poner. Disolución. Una forma rápida de agregar disolución. ¿No? Un efecto chévere. Es seleccionando. Donde quieres agregar el efecto. Y pones. Control D. Ok. Control D. Y se forman unos pequeños cuadraditos acá. Tanto al final. Tanto al final. Tanto al comienzo. Como al final. Ok. Eso se llama disolución cruzada. O es un efecto de disolución que ya viene con Premiere. Si ustedes reproducen. Bien. Pero profe está muy rápido. Ustedes pueden seleccionarlo. ¿No? Pueden seleccionarlo. Y lo mismo. Cuando vean que esta barrita roja se vuelve. Que el cursor se vuelve a esta barrita roja. Lo arrastran a la derecha. Y ya está más largo. Le da ese efecto misterioso. ¿No? Profe. Que chévere. Muy bien. Entonces vamos ahora a agregar. Y agregamos ese efecto. Pero profe. No me sale con Control D. Si no lo tienes configurado. El efecto se encuentra en. En esta sección de la izquierda. En la ventana de efectos. En el panel de efectos. Transiciones de video. Transiciones de video. Disolver. Disolución cruzada. Y solo lo arrastran. Así es como se agrega un efecto. ¿No? Lo arrastran. Y lo alargan. ¿No? Profe. ¿Cómo puedo asegurarme que las transiciones estén iguales para todos los videos? Funciona igual. Seleccionando. ¿No? Tienes que seleccionar. Seleccionar el efectito. La transición acá. Y en controles de efectos. Se abre esta ventana. Acá te dice la duración. En este caso yo. Siempre les pongo 25. Dependiendo del video. Pero es en el predeterminado 25. Es un poco más grande. Pero como esta es una canción que no comienza hasta por aquí. Yo voy a cortar mi video. Y voy a estirar esto un poco más. Así que ya comienza con un poquito de música. Y comienza con esta. Comienza con este efecto de acá. Bien. Ahora. Que le quiero agregar a mi. A Link. O a. A este caso Urbosa. Ya para no. Porque me gusta este personaje. Urbosa. ¿Ok? Vamos a hacerle un efecto para que entre. Y salga. Como no quiero que. Porque miren. Esto es lo que vas a hacer. Y reproduzco el video. Ok. Aparece de la nada. Y de ahí se va. Eso no es chévere. Eso no es chévere. Así que. Vamos a. Yo. Le voy a. Cortar un poquito el tamaño. ¿Ok? Y la quiero poner acá. A la izquierda. ¿Ya? Yo voy a poner a la izquierda. Y ahora le voy a aumentar. Para no estar calculando. Yo le voy a reducir como 10 puntos. Así que le voy a ponerle 90. ¿Ok? Acá arriba. Ya. Perfecto. Ahí. Ahí. Ella. Yo quiero que aparezca ahí. Voy a poner control D. Ya le agrego las. Le agrego las transiciones. ¿Ok? Pero aún así no está chévere. No me gusta. Porque comienza así. Pucha no. No me gusta. Voy a alargar. El video un poquito. Para que aparezca un poco más temprano. Y dure más su aparición. Pero. Y voy a alargar su disolución. Que está aquí en 15. Voy a ponerle en 25. Voy a ponerle en 25. Ya. No me gusta como aparece. ¿Sabes qué? Creo que puedo hacerle un efecto más chévere. En este caso yo selecciono. ¿Ok? Y a chico. Voy a crear un punto. ¿No? Yo quiero que sea ese tamaño el final. Así que la voy a. Voy a poner acá el tamaño final. Y quiero que comience con un tamaño súper pequeño. ¿Ya? Y lo voy a alargar al punto. En este caso yo quiero que cuando termine de aparecer. ¿No? Ya quiero que sea grande. Así que. Calculo donde termina acá. Acá. Acá pueden ver el video. Calculo donde termina la transición. Y arrastro el punto final. Ahí. Así que vamos a ver cómo funciona. Chévere. Muy rápido, profe. ¿No cree? Sí, creo. Yo también lo creo. Así que voy a este fotograma. ¿Ya? Y voy. Y veo que dice 90. Ok. Dice 90. Y el otro es 30. Ah. Va muy rápido porque. Tiene que ir de 30 a 90. En un periodo de tiempo chiquitito. Así que mejor yo le bajo 10 puntos y pongo 80. Ahí está. Puede ser un poco más. Ve. Mira. Tienen gan cuidado. Sin querer le creé otro punto. Control Z y se borra. Creo que puede ser más. A ver. Un 60. ¿Ya? Tiene que ir de 60 a 90. Oh. Mucho. 70. Ah. Ok. ¿Sabes qué, profe? Seguimos muy rápido. Entonces voy a alargar el tiempo de espera para que siga creciendo. ¿No? Ahí está. Bueno. Este está mucho mejor. Profe. ¿Qué tal si hace que Urbosa venga de izquierda a derecha? ¿Qué efecto crearía? A ver. Vamos a ver. Mira. Ya está así. ¿Ya? Esta es la posición que yo quiero que termine. La posición final. Para si voy a cambiar la altura. Ponen un fotograma clave. En la altura. Esto es muy importante. ¿Ok? Siempre tienen que poner la posición final como fotograma clave. Y de ahí jugar. Jugar a cambiarlo. En este caso. ¿Sabes qué? Si esta ya está a la izquierda. Mira. Ups. Por eso es importante poner el fotograma clave. Si ya está a la izquierda. Que venga. Si ya está a la derecha. Perdón, chicos. Que vaya a la derecha. Que vaya a la derecha. Y aparezca de ahí. Incluso de un poquito más abajo. A ver. Vamos a ver cómo se ve. Voy a arrastrar el fotograma al principio. Y veamos cómo se ve ese efecto. No está mal. No está mal. Mira. Si yo quiero modificarlo. Tengo que poner ese fotograma en un lugar donde lo vea. Así que lo arrastro aquí. Y ya está. Chévere. A mí sí me gustó. Y ahora. Para que se vaya. ¿Saben qué? Voy a hacer un efecto de que. De que viene hacia nosotros. Y desaparece. Así que creo otro fotograma. Con el punto de aquí. Otro fotograma. Y algo que crezca. Unos 20 puntos. 120. Y se vaya. Lo arrastro al final. Donde comienza a desaparecer. Ya está. Creé mi punto final. Muy bien. Me gustó. Me gustó. Así que este. Vamos a hacer este efecto. ¿Ya? Pueden ustedes usar ese efecto. Para lo que ustedes quieran. Y modificarlo. Como quieran. Esto es muy importante. Ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran. Estas son las herramientas básicas. Sé que el video se ha alargado un montón. Pero. Este. Es muy importante. ¿Ok? Bien. Ahora voy a agregar un texto. Si quieren agregar textos. Esta es la forma fácil. Hacen. Control T. Y se agrega un texto. ¿Ok? Pero profe. ¿Dónde está? Es que a veces no se. Ahí está. Tienen que esperar un poquito. Y aparece. Apareció un nuevo elemento. En mi línea de tiempo. Que es el texto. Con el texto predeterminado. Nueva capa de texto. Quieren editarlo. Van a. Lo seleccionan. Controles de efectos. Y aquí se ha creado un ojito. Que es texto. Nueva capa de texto. Lo abren. Y acá pueden modificar el texto. Como ustedes quieran. No sé si alguno de ustedes. Tiene experiencia en Word. Pero es prácticamente lo mismo. Tenemos que. Hacer clic aquí. ¿No? Doble clic. Y lo seleccionamos. Tiene que estar seleccionado. Y acá por ejemplo voy a poner. Urbosa. Matriarca de los. De las. Gerudo. ¿No? Ese es el nombre del personaje. Ah. No leo bien. Profe. ¿Cómo lo hago? Entonces. Pueden poner acá. Alinear texto en el centro. ¿Ven? Y acá me equivoqué. Pongo Gerudo. Ya. Profe. No me gusta esa letra. A ver. Tenemos que seleccionarla. ¿No? Y por ejemplo acá. En. En. De abajo. Justo texto de origen. Ahí pueden ver. Pueden poner. La fuente que ustedes quieran. Por ejemplo. Yo tengo acá una fuente de Star Wars. ¿No? Tengo. Breath of the Wild. ¿No? Ya. Ya. Me gustó esa letra. Sabes que voy a utilizarla. ¿Ok? Eh. Profe. Pero. ¿Cómo le cambio el color? Lo seleccionas. Y bajamos un poquito. Y acá en Aspecto. Rellenar. Y puedes ponerle tú el color que quieras. Y bajas la barrita. Se cambia la tonalidad. ¿No? Y acá seleccionas si es más blanco. O más negro. En este caso yo quiero un poco de naranja. Y selecciono aquí. Aceptar. Ahí está. Pero profe. No se ve bien. O sea. Se pierde con el fondo. Para eso sirve la herramienta trazo. ¿No? Trazo es uno de los recursos. Haces clic en trazo. Yo le pongo por ejemplo negro. ¿No? Y trazo es el borde de las letras. Si vas a... Ves acá un uno. Si haces crecer ese uno. Ah. Pero tienes que seleccionarlo. Si no lo seleccionas no se aplica. En este caso. Ahí está. Se aplica un poquito y... Ahí crea un trazo alrededor de la letra. ¿Ok? Aún así que yo quiero agregarle por ejemplo un... Un fondo. Si quiero hacer subtítulos pongo fondo y se crea un fondo. ¿No? Como en Netflix. Y en la sombra. La sombra también es importante. Este de acá significa la transparencia de la sombra. ¿Ok? Voy a acercar esto un poco más. Para que puedan ver la sombra que se aplica. Ahí se puede hacer... Alejar. Alejar y... Acercar y alejar. ¿No? Y... Ahí expandir. Y este también es este difuminado. ¿No? Que tan difuminado está. Normalmente para las sombras yo lo pongo un 70%. Lo acerco lo más que pueda. En este caso es 16. ¿No? No lo difumino un poquito. Porque las sombras tienen que ser casi transparentes. Y... Esa es la dureza. Ahí un poquito de dureza. Y ya está. Ahí ya veo que está flotando. Eh... Profe. ¿Cómo ha hecho para que se acerque? Este de acá... Es... Este... El porcentaje... Del... ¿Cómo decirlo? En 400% se acerca demasiado. En 10% pueden verlo así chiquitito. Siempre es bueno trabajarlo en ajustar. ¿No? Este es el tamaño... Eh... En el que van a previsualizar el video. Yo lo pongo en ajustar y está exactamente con todos los bordes. El otro día creo que había un chico que estaba trabajando en 20 por... En... Creo 50% o 75% y solo veía esta parte y él creía que su pantalla era ahí. Pero no. Había mucho más video. En ajustar es exactamente como van a ver el video final. Bien. Entonces hemos agregado la letra. ¿Y cómo lo muevo, profe? Porque no quiero que esté ahí. Y es más... Eh... No creo que esté bien ordenado. Miren. Este es un truco que yo uso a veces. ¿No? Yo no soy diseñador. Pero es lo que hago. Yo selecciono... Eh... Quiero subirle... Aumentarle... Eh... La... Este... Quiero aumentar el tamaño a esta palabra. ¿No? No me voy a... A movimiento de vector. Esto no lo utilicen. Todo lo que trabajen para el texto lo trabajan en texto. En la barra de texto. Selecciono urbosa. Y en escala... Le subo la escala. Ah... ¿Por qué no? Bueno. En este caso se está haciendo los dos. Pero yo quiero que sea solo uno. Sí. Si en todo caso no pueden... A veces funciona, a veces no. A veces sí. Si en todo caso no pueden arreglar, tienen que hacer dos textos. ¿Ok? Pero acá en escala pueden seleccionar el tamaño... El tamaño de la letra. En este caso ya lo voy a poner acá. Izquierda a derecha. ¿No? Lo chico un poquito. ¿Ok? Ya. En este caso, ¿saben qué? Voy a tener que hacer dos textos. Voy a poner acá. Matriarca de las Gerudo. ¿Ok? Ok. Chévere, profe. Ahí está. A mí me gusta que esté ahí. Este... Rotación. Todo eso. Y esto funciona igual. Este... Si quieren animar este texto, lo pueden hacer exactamente igual como lo hemos hecho con urbosa. Quiero crear otro texto. Control-T. Se crea otro texto. Y esta vez ya se crea con las mismas, este... Con las mismas... Urbosa. Urbosa. Con el mismo... Con los mismos valores. De que ya teníamos antes. Selecciono. Voy acá arriba a texto. Y voy a ir aquí. ¿Ok? Y a este le voy a... A la... A la... A la... ¿No? Y quiero que esté acá arriba. Urbosa. Así grandote. ¿Ya? Entonces... Obviamente, chicos, este es un ejemplo, pero es para que vean lo que pueden hacer. ¿No? Ah, pero estoy tapando el otro, profe. Tienen que seleccionarlo. Y esta vez bajamos. Ahí está. ¿No? Pucha, pero... La... La sombra de... La letra de urbosa la está tapando. Mira. Si no quieren que las tape... Pueden ponerlo arriba. Y ya está. El orden... El orden en el que ponen... Este... Los videos en los canales. Indica qué cosa está encima de qué. ¿Ok? En este caso, urbosa. Madreca de las Gerudo. Lo puse arriba. Lo achico un poquito. Y lo trato de alinear. Y ya está. ¿No? Oh, pero profe. Se ve... Aparece de la nada. A ver. Vamos a ver. Yo voy a seleccionarlo acá. Selecciono los dos y pongo Control-D. Se agrega un... Un este... Una disolución cruzada. Ya voy a ponerlo al mismo... Voy a ponerlo en el mismo tamaño en el que aparece... En el que aparece y desaparece urbosa. Para que... Haya... Haya sentido. Y listo. Hemos creado una animación. ¿No? Termina ahí. Y se van. Ya está. ¿Saben qué? Ya. Miren. Y ahí termina. Entonces, 20 segundos. Voy a achicar esto acá para que el video termine aquí. Porque yo quería que termine ahí. ¿No? Y profe. ¿Cómo hago para que el video no se corte? Miren la canción. Se va a cortar también. Y ahí termina. Esto es lo que yo hago. Le agrego un poquito más. ¿No? Para darle una salida al audio. Así como cuando comenzó. Y no le puedo poner disolución cruzada. Estos son transiciones de video. A este le tengo que poner ganancia constante. ¿Ok? Escribo acá. Ganancia constante. Y ya vemos que está en transiciones. Fundido cruzado. Ganancia constante. Lo arrastro. Y este es para que el audio se vaya. ¿No? Lo estiro un poquito. Y esa sí. Y se va. Y ahí termina. Ya no se corta así. Como que... Tarara. Si no es. Tararara. Y se va chiquitito. Bien. Vamos a exportar. Ya terminé mi video. Qué bonito quedó. ¿No? Misterio. ¿No? Bien. Vemos que el área de trabajo está hasta aquí. Si yo le hago doble clic al costado. Se va exactamente a mi... A donde termina. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque... Este... Si... La barra de tarea... Trabajo está hasta acá. Y exportan. Van a exportar... Con... Todo esto. Con... Con un minuto en negro. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Esto es lo que yo hago. Voy al inicio de mi área de trabajo. Voy al inicio de mi área de trabajo. Y pongo I. Y se crea... Se crea esto. Que es una... Como una línea... Una línea de... De entrada. Y si yo voy al final de mi video. Pongo O. Es una salida. Entrada y salida de video. ¿Ok? Vamos a exportar así. Para ya finalizar mi video. Pongo Control M. Control M. Y sale mi... Ajustes de exportación. ¿No? Acá puedo poner los valores de mi video. En este caso... Yo quiero poner... En intervalo de origen. Acá abajo. Entrada y salida de secuencia. ¿Ok? Ya. Muy bien. Y vemos que en formato... Está... Tiene que decir H.264. Ustedes hacen clic acá. Y tiene que decir H.264. Esto es muy importante. Porque por ejemplo. Si ustedes ponen JPG. Solo se exporta una imagen. Si ustedes ponen MPG DVD. Se forma un video para DVD. ¿No? Así que H.264 es buena calidad. Y es aceptada. Por YouTube. Y por Facebook. Y por lo que quieran subir. Ajuste predeterminado. Miren acá. Esto de acá. Va a determinar cuánto pesa tu video. Si ustedes ponen High Quality HD. 180p. El video va a pesar 54 megas. En este caso. Porque es un video de 20 segundos. Si ustedes ponen YouTube HD. Este es uno especial. Para que suba rápido los videos de YouTube. ¿No? El video pesa 43. Que está muy bien. ¿No? Es un... Es una... Y no se pierde calidad. Y ahora. Si ustedes ponen. Coincidir con Irak. Con origen. Velocidad de bits alta. El video pesa 27. No se pierde la calidad. ¿Ok? Solo pesa menos. Ustedes ya ven aquí. Yo... Yo quiero estar seguro. Que la calidad no se pierda. Yo le pongo. YouTube HD. Porque es Full HD. Porque es para YouTube. ¿Ok? Para que YouTube lo reconozca. Que es HD también. ¿Ya? En nombre de salida. Yo le hago clic. Y acá tengo que buscar. Mi carpeta. Donde yo exporté. En este caso. Pero a ver. Se ha trabado. Ahí está. En este caso. Yo voy a poner. Escritorio. Clases de edición de video. Exportados. Mi primer slide de fotos. Uno. ¿Ok? Guardar. Y le doy clic a exportar. Esperamos. Esperamos. Y ahora. Esto va a depender mucho. El tiempo en el que se exporte esto. Va a depender mucho que. Del tamaño del video. Cuantos efectos han puesto. Etcétera. Etcétera. Con esto. Y con lo que les he enseñado hoy día. En esta clase. Este. Pueden hacer muchas cosas. ¿No? No tienen que hacer exactamente esto. Pueden elegir ustedes las imágenes que quieran. Las canciones que ustedes quieran. Poner los efectos que ustedes quieran. Jueguen con lo que les. Con lo que les he dado. Las opciones son infinitas. Gracias chicos. Vamos a ver. Como quedó el video. Para. Porque como. Hemos seleccionado la carpeta. Sabemos donde está. Exportados. Mi primer slide de fotos. Lo abrimos. Y se reproduce. Bien. 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 Eso. Eso ha sido todo. Miren. Para terminar. Les voy a dar. Estas páginas Deerpy es para que ustedes puedan bajar Canciones desde Youtube Bajar videos, ok, es muy sencillo Y también para que Bajen canciones sin copyright Y ustedes pueden utilizar en sus videos Existe la biblioteca de audio en Youtube Studio Ok, la biblioteca de audio Youtube Aquí ustedes pueden buscar un montón De canciones, este es mi canal Y pueden bajar un montón De canciones y son libres De derechos de autor y pueden usar en sus videos Muchas gracias chicos, espero que hayan aprendido Algo y nos vemos La siguiente clase, hasta luego